Ya vine de donde andaba, se me concedió volver A mi se me afiguraba que no te volvería a ver Parece esa mafolita cortada al amanecer Llegó el que estaba ausente mamacita Si porque vengo de lejos, me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia perdió un amor que tenía A caballo van los hombres, en mulas van las mujeres y en burro ya saben quién Estrellita reluciente de la nube colorada Si tienes amor pendiente, tócale su retirada Ya llevo el que estaba ausente y este no consiente nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!